El respeto a la tradición es uno de los aspectos que mantienen viva la esencia de la cultura ecuatorguiniana. Las bodas tradicionales revelan esta característica de consistencia original. En busca de una buena práctica de casamiento tradicional, Televisión Guinea Ecuatorial nos colamos en la ceremonia matrimonial de Tiberio Eduok Mbe con María Nieves O'Sanzang, hija del secretario general del PDGE Jerónimo Osao Saekoro. Boda tradicional con sus características inéditas. A través de juegos insólitos con persistencia cultural, una auténtica creatividad. Nos llama también la atención entregas de dinero. Y regalos simbólicos por cariño, amor a los casados y profundo respeto a la tradición. Señando de esta forma la alianza matrimonial de Tiberio y María Nieves. En presencia de las familias de los casados, por parte del hombre, la tribu Unzomangang de Viveyin. Y por parte de la mujer, Mbeunvang del distrito de Añizoc. No solo la tradición, el momento también fue sellado con la introducción de esta parte moderna. El momento más emotivo llega cuando el secretario general del PDGE Jerónimo Osao Saekoro, padre de María Nieves, la hace entrega formal a su marido Tiberio. ¡Bien! 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 ¡Bien!